¡Qué bonito jugaste conmigo! ¡Qué bonito quisiste engañarme! Querías atraparme, pero te falló Me creí de tus besos finquidos Y hasta casi me había enamorado Pero eres casado, ¡qué desilusión! Muy a tiempo por suerte lo supe Que escapada me di de tus redes Porque ya no puedes, lo siento mi amor Ahora vete por donde viniste Que te espera tu mujer Y olvida lo que prometiste Yo ya no te quiero ver Yo comparo al hombre con el gato Y me gusta la comparación Que teniendo la carne en el plato Salen a buscar ratón Muy a tiempo por suerte lo supe Que escapada me di de tus redes Porque ya no puedes, lo siento mi amor Ahora vete por donde viniste Que te espera tu mujer Que te espera tu mujer Y olvida lo que prometiste Yo ya no te quiero ver Yo comparo al hombre con el gato Yo comparo al hombre con el gato Y me gusta la comparación Que teniendo la carne en el plato Salen a buscar ratón Yo paro al hombre con el gato Gracias.